Hay quienes como los que estamos acá, buscamos un Estado de derecho en contra de quienes quieren un Estado de desecho. La diferencia, la diferencia es que nosotros somos identificables, damos la cara, ponemos nuestra firma, nuestro nombre, ¿sí? En cambio, los que quieren un Estado de desecho, no sabemos quiénes son, cuántos son y cómo son. Esa es la diferencia. Nosotros, todos, estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Pero lo que no estamos de acuerdo es que la abanderen los más corruptos. Eso no vale. Los que han vivido del chantaje y de la extorsión, esos son los que abanderan la lucha contra la corrupción. O son los alcaldes que dan la cara, que aquí están, y que representan efectivamente el poder constitucional del Estado. El Estado somos nosotros. Ahora resulta que todos representan a la sociedad civil. Entonces, ¿a quién representamos nosotros? Gracias. 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 Gracias.